ELIMINA EL EQUIPO ENEMIGO PRIMER GOLPE INSTANTÁ... PERDISTE VIDEO INSTANTÁLEA MUERTE DOBLE INSTANTÁLEA ATESINATO INSTANTÁLEA MUERTE DOBLE INSTANTÁLEA 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 Asesinato Muerte de retorno Muerte de victoria Fin del juego, victoria Asesino de Infinity Perdiste el cap ¡Suscríbete al canal! ¡Instantánea! ¡Instantánea! ¡Tomaste liderato! ¡Perdiste liderato! ¡Instantánea! ¡Perdiste liderato! ¡Muerde doble! ¡Instantánea! ¡Perdiste! ¡Disfracción! ¡Baja! Quedan 5 minutos Instantánea Muerte de victoria Instantánea Fin del juego, victoria Asesino de Infinity Elimina el equipo enemigo Trato Perdiste liderato Instantánea Topaste liderato Muerte de reto Muerte doble Instantánea 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 ¡Incantánea! 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 ¡Aguafiestas! ¡Muerte de victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!